Te conocí sin más, te fuiste sobre mí No me dejaste hablar y no me resistí Tu boca no es normal, vi la maldad en ti Vi la maldad en ti Yo no, yo no, yo no puedo decidir Yo no, yo no, yo no Ya no, ya no, ya no, ya no puedo huir Ya no, ya no dormiré jamás No puedo ni pensar Siempre tú Déjà vu De mente tienes tú Encanto y actitud Vuelves tú Siempre Llegó la noche y yo me fui detrás de ti Dude en seguir o no y al verte lo entendí Tenías el control, no dije nada y vi Vi la maldad en ti Yo no, yo no, yo no puedo decidir Yo no, yo no, yo no Ya no, ya no, ya no Ya no puedo huir Oh, 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 oh Ya no Ya no dormiré jamás No puedo ni pensar Siempre O거면 en ti Lezhö ¡Gracias!